muy buenas aquí universo alex con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer como buen viernes vamos con los lanzamientos netflix trae dos pelotazos que son rumbo al infierno del director de train to busan y la adaptación live action de cowboy bebop amazon también estreno y pelotazo los tres primeros capítulos de la rueda del tiempo y en apple tv please tenemos el estreno de la serie animada harriet la espía finalmente en cines tenemos la peli de terror antes criatura oscura la esperada película nueva de edgar wright titulada última noche en el sojo y el biopic de lady d protagonizado por christian stewart titulado spencer también se pueden ver en algunos cines el poder del perro aunque llegará próximamente a netflix voy con un apunte sobre marvel y es que el prota de la saga 50 sombras jamie dornan se ha reunido con marvel para hablar de unirse al ucm y en cómics dark horse ha anunciado que volverá a publicar cómics de star wars en 2022 y lo hará en paralelo a marvel pero ambientando las historias en la alta república también en cómics han anunciado g i joe a real american hero saturday morning adventures una nueva miniserie de cuatro números ambientada en los 80 escrita por eric bernhard y dibujada por dan schoening los coleccionistas tienen mucho donde rascar gracias al festival of fans de funko que ayer cerró su segundo día con más novedades de múltiples franquicias big ping anunció también nuevos pins exclusivos de star wars y my hero academia por cierto en juegos warner bros anunció multiversus un videojuego gratuito en plan smash bros de nintendo que llegará 2022 con personajes de dc scooby doo hora de aventuras los looney tunes y mucho más en fin que apuntes disney please renueva the wonderful world of mickey mouse para una segunda temporada martin scorsese dirigirá una película para apple tv plus sobre la banda grateful dead y que contará con jonah hill como el protagonista el líder del grupo tenemos que el rodaje de lupén parte 3 ya está en marcha la película reno 911 de hand for canon llegará a paramount plus el 23 de diciembre y tenemos en desarrollo una serie del personaje de videojuegos earth world jim y ya en trailers hemos tenido uno nuevo de la peli de guillermo del toro el callejón de las almas perdidas que se estrena el 17 de diciembre y también el de la segunda temporada de emily en parís que llegará el 22 de diciembre a netflix y cierro con el de la serie pam y tommy que se estrenará el 2 de febrero os los dejo en los comentarios y hasta aquí todo que paséis un buen fin de semana y nos vemos